¡Hola, hola bonitas! Me presento, mi nombre es Clarisa Arechiga, es más que un placer estar aquí en este canal. Las invito a que al terminar de ver este video de Paola, vayan y vean cómo yo realicé este maquillaje que también es de Alina. Si ustedes gustan, las estaré esperando por acá en su canal, si así ustedes lo desean. Y bueno, me despido de ustedes, cuídense mucho, Dios los bendiga y las estaré esperando por acá en su canal. ¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, espero que todas estén súper bien. Bueno, como pudieron ver, el día de hoy es un colaborativo. Ya que algunas chicas siempre me piden colaborativo, a veces no se me hace tan fácil, ya que yo tengo muchas cosas pendientes y se me hace muy difícil. Pero bueno, hoy día pude realizar un colaborativo con una amiguita que me había estado pidiendo un colaborativo. Así que es un gusto poder colaborar, aunque no ando muy pendiente ahí porque siempre ando un poco ocupada también por el horario y todo eso. Pero bueno chicas, hoy les traemos este look que es inspirado en Makeup by Alina. Bueno, se trata sobre inspirarnos en ella. Yo quise hacer este maquillaje que la verdad lo vi como que bien, el cat crease bien fuchsia y con negro y un color medio satinado. Que la verdad no sabía si era como un aqua o un... estaba como que te veremos por ahí inventar el color. Así que, bueno, espero que les guste este maquillaje. Este momento tuve que conseguir unas rosas, que son unas rosas que las tenía ya guardaditas. Así que las acompañé con esta peluca ya que no tengo una peluca completamente negra. Pero se trata sobre inspirarnos, no hacerlo exactamente igual. Así que espero que les guste este maquillaje mis dolls. Así que les dejo con el tutorial para que ustedes lo puedan ver paso a paso. Así que nos vemos y espero que les guste. Bueno, mis dolls, vamos a empezar este maquillaje con este Urban Decay Primer Potion. Que es un primer de sombras. Puedes utilizar también un corrector o una base, lo que tú más te sientas cómoda. Yo quise probar este de aquí en esta ocasión. Bueno, vamos a utilizar una cinta adhesiva para poder hacer la marca en la parte externa. Ok, la vamos a ubicar de esquinita a esquinita. Bueno, vamos a utilizar la paleta 35B que es de Morphe y vamos a tomar este color como un guinda. Primero utilizamos el color guinda. La primera capita sí tiene que hacer como que un poquito más suave ya que va a ser como un color de transición. Y lo primero que tenemos que hacer es difuminar. Ese poquito que hemos aplicado lo vamos a difuminar y lo vamos a levantar un poquito. Ok, luego después vamos a estar aplicando un poquito más hasta formar en la intensidad que uno desea. Gracias. 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 Ahora vamos a aplicar un poco de sombra negro. Y para esto estoy utilizando las brochas de Dew Color. Y vamos a aplicar un poco nada más de sombra negra. Esto nos va a ayudar a formar como un poquito de profundidad y hacer un contraste en el cat crease muy bonito. Así que vamos a utilizar de esa sombra negra lo que vamos a hacer es difuminarla. Y solamente la elevamos un poquito nada más. No hay que levantarlo demasiado. Ok, ahora vamos a utilizar nuevamente la primera sombra. Esto nos va a ayudar a oscurecer un poquito más. Gracias. 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 Ya seco. Gracias. 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 Nuevamente la sombra guinda o fuchsia la pasamos también debajo con una brocha bien pequeña. Ok. Ya depende de uno como lo quiera poner la verdad porque yo lo combiné con un poquito de sombra negra. Aplicaré este iluminador que es un poquito de sombra negra que vamos a utilizar el blanco y lo vamos a aplicar en el lagrimal también vamos a pasar máscara pero esta vez vamos a pasar la de dermacol ya que la de dermacol la verdad es súper fuerte y bueno mis dos ya para finalizar vamos a ocupar un labial este de aquí es de la splash es un poquito más oscuro que en la foto de inspiración pero bueno quise aplicarle este labial así que ya ustedes le pueden poner cualquiera ya que la verdad estos maquillajes que realiza ella pues son súper dramático súper súper pero la verdad me gustó así que espero que les haya gustado nuestra inspiración en make eye by Alina y bueno chicas ya saben no se olviden regalarnos un dedito arriba y suscribirse a nuestros canales y bueno mis dos nos vemos hasta el próximo video y bueno espero que haya sido de su agrado así que nos vemos bye bye y bueno